La cuestión que nosotros los periodistas comenzamos a pensar que había, que hubiera, que ha pasado con ustedes es que de pronto Carla se enteró que había algún, la existencia de algún Ampai, o alguna imagen o algo y quiso poner el parche así ante la opinión pública. No, no, eso no ha pasado y si no, no estuviese así como estoy acá, sentado, tranquilo. Lo que pasó ha venido de un tiempo y por eso que se tomó la decisión. Si miras hacia atrás ahora, sentado acá en tu departamento, ¿qué fue lo que faltó para que ustedes siguieran caminando juntos? Esa pregunta me la voy a hacer, creo que varios años. Es bien complicado creo decir qué fue lo que faltó porque por mi lado, di todo lo que podía, o sea, más de lo que ya llegué, creo que no daba. Estás diciendo que no, la otra persona no dio tanto como tú. No, porque ella también cambió muchas cosas. Si la ves el día de hoy, Carla es una persona que se ha modificado. Ella como persona ha evolucionado muchísimo. Yo siempre estoy orgulloso de las nuevas cosas que está haciendo, de cómo está progresando en su trabajo. Yo di todo lo que ya podía y cuando me di cuenta que ya no daba más y estaba que me ahogaba y no me sentía bien, lo comencé a transmitir. Yo se lo dije a ella, no me siento completamente bien, vamos a tener que arreglar esto. Entonces, pero caía y se volvía de nuevo lo mismo y se volvía de nuevo lo mismo y era un círculo vicioso y qué problemas creo que pueden pasar con esos círculos viciosos que en algún momento terminen esas las patadas y eso es lo que yo quería evitar. Yo quiero que esto se tome como algo que se fue bonito, quedó así y que simplemente no llegó a funcionar. No llegaron ni a los dos años ustedes. No, no hemos llegado a los años. Estábamos a puertas. ¿Tú has comenzado a hacer ciclismo de montaña y te has comenzado de repente a ir más horas de la casa? Sí, bueno, yo el ciclismo lo hago muy temprano en la madrugada. ¿Pero desde cuándo lo haces? Ya tengo tres meses más o menos. ¿Y eso coincide más o menos con la crisis en tu matrimonio? No, venía ya de mucho más atrás. Porque cuando decides salir en vez de pasar más tiempo en tu casa con tu pareja es porque ya algo pasa, ¿no? Sí, bueno, Carla no está desde las cinco y media de la mañana hasta las dos de la tarde. Entonces ese es mi horario que yo estoy... O sea, se levantaba a las cinco y media y yo me levantaba y yo me iba a montar bicicleta y ya se iba a la radio. Era algo así, ¿no? Y de ahí no nos veíamos hasta en la noche, ¿no? ¿Y por qué? ¿No almorzaban juntos? No, es que a veces Carla tenía que grabar o tenía que hacer muchas cosas. Entonces ya era un tema que podíamos discutir porque me decía, Llego a la casa a las dos y llegaba a las cuatro y yo tenía que esperar, entonces... Con razón ella hace algunos meses atrás, ella en una entrevista o en una frase, no sé si en su Instagram puso, el felices por siempre en la vida real no existe. Ah, sí. Y hasta ahora la teoría se hizo en práctica. Pero si hace tiempo ya pensaba así, ya es que era una manera de, digamos, de... Ahora ya, como dice en su Instagram, tal vez se le abra otro panorama. Sé que di lo que mi 100%, no tengo por qué hablar mal de Carla porque no amerita, ni tampoco lo haría porque no tiene sentido. Pero ya llegué yo a mi máximo, ya no podía más.